Quiero descansar Quiero entrenar Quiero descansar Quiero descansar Quiero descansar Yo bien, yo bien, probando cosas, cambiando horarios, haciendo esto, haciendo lo otro. Eso fue el mes pasado, tú no viste el destrozo, tú solamente ves al lobo con pelo cortito. No, no me dio nada, estaba en un festival y dijeron, ¿Quién sube?, ¿Quién sube? Y cuando subí es cuando me enteré de que lo que iban a hacer era rapar. Así que ya estaba arriba y dije, yo tenía pensado cortarme el pelo, pues rápame. Estaba por culo. Che, a mí me crece el pelo hiper rápido. O sea, tampoco era mucho drama en ese aspecto. De hecho ya en la parte trasera tengo cantidad. Tengo la cantidad exacta, yo lo llamo la cantidad acariciable, ¿sabes? Tú sabes, el típico pelo este que da gustito acariciar. Pues así estoy ya. Y el rapado fue como a medio, ¿sabes? No al cero, pero al medio. No llegaba a uno. Adiós, ¿sabes? ¡Sus! Imagino, imagino Pues me vas a tener por aquí Bastante para saludar Que voy a hacer un cambio de horario A ver qué pasa A ver si sale más rentable A ver si sale menos rentable Y voy a estar Todas las noches Menos la del viernes y el sábado La cam Esto es roleplay Eso y que es de noche Así que lo que se vería es esto Espérate No voy a tener Todo encendido Y menos teniendo Sí, pero es roleplay En el roleplay no me gusta Que se me vea la cara Porque se centran en una esquina Que no debería ser Yo no soy lobo Soy cero ¿Sabes? Para que me entiendas Solo que estoy aprovechando ahora El tiempo Que es un tiempo muerto Porque en este servidor Tienes El este Sí, sí, sí No te preocupes Un besito de fresi No te preocupes 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 Llegaré a 40 kilos. Llegaré a 40 kilos. Llegaré a 40 kilos. Llegaré a 40 kilos. Cool. 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 ¡Ah hombre! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.